Mi nombre es Alex Maduro, yo soy el vicepresidente de América Latina para Exigna Networks y la razón por la cual estamos aquí es porque fuimos invitados por uno de nuestros instituciones más importantes de la región, que es Weston, y nuestra misión aquí hoy en día es ampliar nuestras redes de distribución de canales para ampliar nuestra cobertura de Exigna en México y en toda la región. Exigna es una empresa que se dedica a un nicho de mercado que se llama Unified Performance Management o gestión unificada de aplicaciones y básicamente nuestras soluciones les permiten a nuestros clientes poder optimizar la entrega de aplicaciones a través de sus enlaces One to Internet con una solución que provee visibilidad granular de todas las aplicaciones, herramientas para analizar su comportamiento y medir la experiencia de los usuarios utilizando estas aplicaciones a través de la One o el Internet, políticas de control granular que permiten que nuestros clientes controlen las aplicaciones críticas en sus enlaces y técnicas de aceleración como compresión, caching y aceleración de protocolos para mejorar el rendimiento de las aplicaciones y optimizar el uso de un celular. Gracias. 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 Gracias.